En la segunda semana de vacunación contra la COVID-19 para personas mayores de 30 años, hubo una baja afluencia de ciudadanos en los centros médicos donde se aplica el inmunizante. ¿Es de Managua usted? No, en la Costa Atlántica. ¿Nos puede enseñar la tarjeta de vacunación? ¿Cómo no? A la cámara, por favor. ¿Sensilito fue el proceso? ¿Le dolió cuando le pincharon? No, no, nada. No hay nada. Está rápido y pensé que iba a doler un poco, pero realmente no. ¿Cuánto tiempo duró más o menos en entrada y cuando le pusieron la vacuna? La verdad que fue bastante rápido, unos 20 minutos. ¿Hay menos gente? ¿Hay más gente? Menos gente, menos gente, sí. El proceso está rápido, todo bien. ¿Qué llamado le hace a las personas que todavía no quieren venir a vacunarse? Que vengan, que vengan, porque ellos pueden infectar a otras personas también. Sí, nos tenemos que vacunar todos. Sí, hay menos gente, sí, pero está entendido bien. ¿Le dolió el pinchazo? No, gracias a Dios no. ¿Un llamado a las personas que no quieren venirse a vacunar todavía? Sí, que les digo pues que se vengan a vacunar, que eso es bueno, ¿verdad? A las personas pues que se le han ido, sus familiares, que busquen cómo vacunarse, ¿verdad? Porque a mí se me fue mi papá y yo le pido pues a toda la mayoría, a todo Nicaragua que se vacunen. Las largas filas desaparecieron en Managua y en redes sociales la población que visitó los centros de vacunación hicieron un llamado a acudir a la jornada. Estamos arrimando ahorita. ¿Cuánto tiempo más o menos? No, esto está rápido, hermano. ¿Cómo 5 minutos? 5, 10, 20 minutos. Como entran, así salen. ¿Importante venirse a vacunarse? Ah, claro que sí, claro que sí, mi hermano, porque tenemos que hacerlo porque cuidar nuestras vidas. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. ¿Y usted qué llamado le hace a las personas que todavía no han venido? Que tienen que venir, porque la salud es uno. Muchas gracias. ¿Va rápido? Yo estoy viniendo, sí, pues se mira que va rápido. ¿Cuánto tiempo ha llevado en la fila? Un poco tiempo. ¿Va a ponerse su vacuna entonces? Ajá, sí, bien. Muchas gracias. ¿Veo que va rápido a la fila, qué le parece? Estoy viniendo, hermano, sé que sí. ¿Cuántos minutos tiene más o menos aproximadamente? Está llegando, hermano. Lo veo que va cerca, ya sí. Así es, así es, claro que sí. ¿Qué llamado le hace a las personas que todavía no se animan? Bueno, que vengan a vacunarse, se puede ver el bien de todo el mundo. Muchas gracias. La salud es lo primero. Nicaragua se ubica como uno de los países a nivel regional con más bajo índice de vacunación contra la pandemia de coronavirus, según informes internacionales. Marcos Medina, Noticias 12.